¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Excelente! ¡Ole! 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 ¡Hola a todos! Soy Alex. Estamos aquí en un nuevo vídeo de League of Legends. Estamos aquí en un ¿Cómo salga?, episodio 25. Y, bueno, estoy aquí con Nova y... y derecha. Un amigo. me compro asión hace nada vamos y bueno derecha a la humanidad de la verdadera de la vida y le dio contra ese juan y sasen y chile y sin estar los arbustos a la venga que la acción yo no lo tengo en la ruta tiene poco en medio porque si no te tengo nada asorado me hagan pegado hace un segundo yo porque no me está con esa vida no me ha grabado desde el principio pero bueno las mojadas a derecha la derecha dio ya está manqueando y no ha empezado ni la partida tío siempre tiene que ver no pasa nada si es un pedo le han hecho un buka que nos han matado ya buka casca la mundo me voy a hacer si o una de si a de y yo tocando los kinder de lejos no 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 le metas 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 tío eso cae pero muy fuerte te lo dije te lo dije no vayas si que tiene una vaciana ahora se me ocurre la vida entera montarme dura tío y esta no farmea tío esta se pone a tocarme los huevos a mi pero hasta que te mate y cuando esta muerto pues empieza a farmea no yo le voy a estar tirando el rato los barriles eso tenlo claro es jugando el lul ya tengo el monoteo no al lal se nos ha colado uno en la grabación tío que haces venga tío se nos ha colado el set se nos ha colado el set de grabación tío no de jodas no pasa nada chavales si hay algún mío decírmelo anda que estoy aquí en plan ultra pucheao pucheao como un puchero de abuela es que habla derecha no no vale ve mire como me he comido la cefani y encima ya han cogido la fb tío que soy te he dado un fire mira este y para que me tiras eso tío me voy a ti me la hago me la hago me la hago tito derecho se ha hecho a uno como es tito derecho subete a mi profiador y yo me quedo nivel un nivel y canqueo vale vao ala no le he dado así que no pucheis ahora mucho no 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 pucheo no me he comido la trampa posta eh vale me estoy tirando los tejos la verdad es cuando veo tu barril por arriba y otra vez por el suelo tío ese es ese que tu barril la verdad es que va por el fondo no de la tierra vamos a ver la grafica tiene ordenador yo creo que el chen va a venir para abajo aquí si va a subir va a venir para abajo y estas arriba va a subir para abajo va a subir para abajo va a subir para abajo claro tío y esta gente esta intentandolo también esta intentando venir a por el por el amariconado perdido esta ahi esta ahi esta ahi tío tu eras tonto tío esta ahi y tu va a ir ese que ha visto que forma de esquivar tío pero para acá va a ver que te hace venga que me queda un creepy suel 6 en gragas tengo un 30 de mano tengo un 30 de mano uy que mato al tejuani que te mato perra y que a lo que bebe tío pues se supone que coca cola o cerveza o algo ahi tío uy tejuani ahhh me va al lado a ver tiene mucha vida de los de abajo no se mas o menos el chen tiene vida tío no lo hemos tocado nada ala 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 que buca que buca no no esta vez que verá que te come dale a like favorito por eso guardate el stun o si te hace eso e la de favorito por eso eh jaja dale a like por eso tío dale a like si quieres más gritos guturales no no dale a like a la iiii a la iiii no like ok ok como la patata mira ese juani que como te acerque te va a caer mira la sejuani se ha cagado ya normal tengo guard tengo guard el sejuani dios dios que big fail bueno la kailin la kailin esta gordo cállate que ahora te abro esperate coño ya va a empezar el puto gato en los juegos tío venga 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 me estáis grabando a mi tío hijos de puta mira la sejuani mira la sejuani mira la sejuani que me la hago que me la hago uff mira lo que le meto ya la kailin tío un montón tío la metes un montón eh baja baja no 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 si ya va está aquí mi amor la cinti tiene 40 tiene un centíneve de poder de habilidad eso cae 39 tío y yo tengo 120 122 tío con la espada roja no me la espada roja bueno bueno no 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 mira como está mira como está 77 y yo tengo 107 sin nada vale vale tengo más daño que tú y soy AP colega da igual pero me viene a la pasilla no 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 ya no pero tiene más daño porque la furia es de cabrón no 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 da igual sin furia también la polia da ataque mira se quita y tengo el mismo daño que él y yo AP tío ven a ganca no me ha dado en las mejores que no le he dado tío ven a ganca ven a ganca que es la kailin esa eh que se va que se va que fue ya ala tío ha quitado a por ella por ella que el pump que el chico está arriba sí tío que estoy haciendo Guau, se ha tirado el gordo Va a poner Ahora este muere El ordenador ya está empezando a ¿A qué? A calentarse, ¿no? No, está empezando a hacer el camión, tío Se pone a rugir como una Guarrilla Espera, esto me lo pongo yo Vale 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 Vamos ahí Vale, ahí, ahí cinco traves Vamos, eh Venga Ah, bueno, deciros que Cuando ya veáis Veáis este vídeo Yo tendré ordenador nuevo Sí, siempre dice eso, tío Pero al final nunca lo hace, tío Porque hoy es viernes Bueno, yo estoy grabando este viernes Y Lo está grabando en el ordenador malo Y encima Y encima no me está grabando a mí Que soy el pro Sí, tío Y ahora mismo está saliendo Al, acaba de atravesar una piedra, tío LOL LOL Ya veis el ordenador que tiene, ya Ya lo conocí desde hace mucho He llegado a mil trescientos suscriptores con este ordenador, eh Ya, eh Ahora una nueva forma de jugarlo Con el próximo Ala, 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 esto que es Ala, te lo ha robado No, ven pa' acá No, ven pa' acá No, 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 la otra No, 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 la otra No, no, la otra No, 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 la otra Ala, tío Nos ha provocado Esa puta Pero yo voy a por ti igual, tío Te mata, te mata Es que hay que ser masco Es que me hacen buca que Me hacen buca que ¿Dónde vas? Mira ya, anda Mira ahí ya Porque os mata A comeros Comerosla, tío No me jodáis, tío Me cago en la puta, tío Tío, que tengo 2K de dinero Yo no sé, tío Lo que hacíais ahí, tío Bueno, lo que nos hacían nosotros Bueno, habéis vuelto a la hogar, tío Más o menos Mientras tú estabas mirando el fondo Pues nosotros lo hacemos Ya, a ver No, tío Yo no me suicido Suicido, tío Si llegas a venir, tío Me cago en la puta Si llegas a venir Pero si estaba detrás vuestra Me cago en la puta No hacían ahí Estabais muriendo Me cago en la puta Carajo Yo no hago nada Porque no soy de distancia Coño Coño Venga, y encima Y encima de arriba Robarme el farm ¿No, hijo de puta? Y te estarán jamás diciendo Modificará el vídeo Y dirá Es que derecha Se había olvidado de coger farm Y yo he ido a cogerlo Está grabando otra parte ahora Está grabando Otro sitio Mientras que el farm es a tu línea Mira, tío Graba el dragón Como igual Mirad el dragón ahí Me bajaba Lol, que salto Acabas de pegar a la derecha, tío Era un poco Sí, ha sido un plan Muro Uuuh Hace parque, hostia Venga, amor Qué bonito el muro Un muro Mira, suscriptores Esto es un muro Bueno, ¿el mago dragón o qué? ¿Tú puedes? Sí, yo puedo solito Ya voy al baño solito, señores Ya voy al baño solito No lo crees 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 Tío, hace una hora una En mi casa, picho Jajaja Jajaja Hala, qué lustro, tío A ver Atácale, atácale Que me va a pegar Mi familia me reclama Que paro ¡Aaah! Qué mal tiré mi piloto Hala, yo corro Vale, venga Déjalo andar Jajaja Jajaja Hala, tengo mil sitias En todas Mil, mil Hala, ahora se hace el dragón Y tengo dos mil de dinero ya Venga, gordo Venga, entra, coño A la puta, tío Ah, tío Vamos a echar la ulti Qué asco Mira Lo haré Ah, chal Prendé y la ulti Se ha quedado quieto A ti, que le pasa Pues se está intentando Mofa de mí bailando Pero vamos Que no lo ha conseguido Porque ella ha usado El prendé y la ulti Y yo no tenía nada Bueno, la ulti sí Vale, vale, vale Voy yo Voy yo A ver si la engancho Que no, que no Que para mí que... Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí No, no, no Por favor Que se quede, que por favor Que se quede, tío Que no se ha ido, tío Ven acá No, no, no Se está comprando Builder madura, tío No, venga, venga, venga No me jodas, tío No, no, no Juani, ven aquí, hijo de puta Juani, Juani, Juani Ya, pa' abajo, pa' abajo Vale, vale A mi vista Se la veía la conexión, tío ¿Ves que debería haber ido, loco? Sí, loca Yo estoy loca con el tigre Loca, loca, loca Tío, el juega al LOL mejor, tío Porque eso Como va a cantar Alá, alá, eso acá, eh Cuánto la saca Alá, qué buena, eh, hijo de puta Nice ese, ese capullos Pinceron bukake Alá, y no, ni, ni dale Hey Alá, tío Casi irnos por él Casi irnos por él Darle alegría a Nidali Darle tu cuerpo a alegría a Nidali Hey, Nidali LOL Bueno Vamos, 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 vamos LOL Qué hostia, hay negativo Lo flipo, tío Alá, alá ¿Se ha quedado ahí para usar Flasky? ¿En serio? Darle a tu cuerpo a alegría a Nidali Que tu cuerpo es pa' darle alegría a Nidali Darle a tu cuerpo a alegría a Nidali Que tu cuerpo es pa' darle Otro ritmo que he cambiado en la canción LOL Yo te amo, tío ¿En serio eso lo has hecho? Eso va a tirar a Nidali Dale a tu cuerpo a alegría a Nidali Dale a tu cuerpo a alegría a Nidali Que tu cuerpo va a puchar a la torre de arriba Está puchando la torre de arriba Y estos cabrones están grabando a sí mismos, pero a mí no, hijo de puta. Yo creo que le miento ya a la caída. Si, en vez de ver ningún vídeo mío ya sabe que me estoy grabando a mí mismo, tío. Sí, tío. Es que el derecha este lo acabamos de encontrar en el on. Sí, tío. Le digo, vamos a grabar. Le digo, mira la derecha ahí, estaba ahí, tío. Engansado a decir, pizza, engansado a decir. Aquí hay una trampa de la caerline, japo, no. Dios, le has dado en el clavo, tío, en serio. O ya es mala. Vete de ahí, jodió. Ay, que no he llegado para la Q. Qué pena, tío. Nos hemos dado cuenta, eh. Como mal, muy mal. Los suscriptores van a ver que me matan a mí nada más. No van a ver los pros que son. Los segundos relativa. Hijo de puta. Nada, otro que se nos ha colado en el 7 de grabación. ¿Estáis grabando? Sí, tío. Ah, vale. Entonces me voy. ¿Quiere aparece la grabación? Hala, tío, que no sabe usar la ulti y la ulti. Hala, tío. Es para echársela por detrás. Si quieres, puedes saludar a tu madre en plan. ¡Mamá, es que saluda la grabación, mamá! ¡Estoy en YouTube, mamá! Pero tu madre tiene un ordenador y no sé, pero bueno. Yo saludo, por si acaso. No, no, si estáis en una grabación me voy. Tío, metemos la ulti que mi ulti, eh. En serio, tío. No pasa nada, que aquí somos todos hermanos. Metemos a mi que mi ulti. La madre que la parió, tío. Tío, es que tu ulti no sabes echarla, eh. La ulti hay que echarla de atrás suya para que se te venga, tío. Y no la has metido, 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 la has metido. La ulti, la ulti es como una buena tía, tío. Tienes que echarla bien contra la pared porque si no se enfada y la falla y hace un fail. La has metido mal, tío. Eh... Es que como no metas mal la ulti y no la metas contra la pared. Dale, tío, mira, yo voy a dormir, tío. No está mal, tío. Mira a ser tu una paja o algo que estás más caliente que... Que asco, tío, guarrones. Que omandril en celos, tío. Bueno, atácale y atácale y a Gai. Guau. Como ha salido que... Te va a tirar la ulti. Ah, tío, otra vez se va. Ah, no, pues no he echado a ulti. Uy. Ah, no he echado a Fla. No, ahora echala, eh. Pero antes sí he echado a Fla. Antes sí he echado a Fla, tío. Yo lo sigo. Mira, yo ahora voy a campear al tío para salir en escena, tío. Mira, mira, mira que lanzazo. Mira que lanzazo. Uy, no. Esta es nuestra. Esta es nuestra, venga. Uy, la cojo, la cojo, la cojo, la cojo, la cojo. Dios, que lanzazo, eh. Eh, me he acabado con el provocar a Pink Floyd. Eh, que te quito más que tú a mí, cabrona. Que ahora me curo, mi hija de puta. Uh. Uh. Eh. Pero no eres AP, tío. Es que estoy guay. Me basta con ser guay. Eh. Eh, que no me coge, cabrón. Eh, que viene, que viene, que viene. Vamos, 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 vamos. Si Juanis, si Juanis, si Juanis, si Juanis, si Juanis. Uy. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tío, chaval, me habí dejado perro. Gracias, tío. Ay, corre, Fred, corre, Fred. Nooo. Nooo. Tengo poca vida, eh. Ala, tío. Puca que venga, toma por c*** aquí. Ala, y la tenía. La tenía. Pero si yo estaba ayudando a Ale. Hijo de p***. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, tío. Si es que no va, eh. Mira, ojalá os haga la ulti y Caterine os mate. Por hijo de p***. Caterine. Caterine. Bueno, en todos los casos no nos mata ninguno de los dos. Bueno. A él puede, a mí no. Venga ya, venga ya. La Caterine. La Caterine. Ay, Caterine. Caterine buena. El Gataplan. El Gataplan. El Gataplan. El Gataplan, tío. El Jaime Ringer. El que va a hacer dragón. Si va a hacer dragón. No, si llego yo. Pero como no voy a llegar, pues... Yo voy a llegar, pero no sé si voy a llegar vivo o... Bueno, que dragón esté vivo, me refiero. Vivo vas a llegar, tío. El que no sabe si vas a aguantar. Venga, vamos, vamos, vamos. Como eres tan manco, tío, pues... Ah, han puesto ahí. Están ahí, están ahí. No pasa nada. Ah, se lo hicieron, se lo hicieron, vete. Vete, váyanse, tío. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Come mierda. Que yo estoy en come mierda, perroca. De esta lado, tío. Pero... Pero si te cambiaste un dragón. Un dragón... Ah, pfff. Echa de estrella y de luego la E. ¿Y por qué no corrió hacia el otro lado, tío? Y si hubiera echado la E hacia el otro lado, yo se hubiese escapado, tío. Da igual, tío. Déjala. Es que, tío... Tío, la Sejuani cada... Cada... Que te impresiona, loco. Que te la deja loca, no? Eh, perro. Dije, que me impresiona, loco. Loco lo ha usado como sustantivo. Hola. Che. Uy, que me vienen, que me vienen, que me vienen. Es que tú eres vivo, amigo. Uy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, tío? Oye. Eh, mi aquí. Ala, 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 ala. Pero ya por esta. Venga, la, la, la. Venga, la, la, la. Venga, la, la, la. Uh. Ala, que mal lo he tirado. Ya voy. Ha muerto. Yo quería triple. Yo quería triple. Yo quería triple. ¡Aaah! ¡Extremol! ¡Ole! 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 Sí, sí, la grabó, la grabó. Lo ponte ahí en cañuelinta. ¡Si, tío! ¡Que LOL, picha! ¡Ole! Momento... Momento impactante. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, vamos a ganar, eh! Yo quería triple. La tiró ya por tirada, vamos. ¡Ole! ¡Ole! Mira, lo estás admitiendo que eres un manco, tío. La madre que te va a tirado. jajaja gg a la tío 6 surtitos ataca a surtitos no gg gg esto se llama como ganar un juego poniendo un guardias en un gatito que me mata vale no ala tío no se lo he terminado loco no no tío me pego la triple no me mata triple como el sol cuando amanece yo soy triple jajaja no se han metido en nada por el culo esa katy nos ha hecho un 69 con los 3 se acaba de pegar una cuadra tío en una en un dominio en un dominio en una cuadra y en un dominio en una cuadra y en un 3 perfecto no voy nos pillamos todos con poca vida normal tío yo lo haré yo estoy vivo yo tampoco yo pues yo cuando me paseis el link del video le voy a dar a dislike sabeis porque a like no 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 a dislike porque no te estamos grabando hijo de puta sin like lol lol no has visto no me jodas que no tío estamos perdidos en internet tío no has visto el video de como se llamaba aquel de maje que si carajo lo de like tío había estado bien todos felices no es mi velocidad de movimiento yo me voy con nidale tío yo me voy con nidale que quiere que pueda irlo mira esta saliendo esta saliendo ahora esta mire 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 uuuh yo casi fui funcionando al danque tío uuuhhh tia lo que me meto ya lo que hace esta tia tío ay que me coge se me mata ostia me ha matado cual gate bicha ala me ha pegado la torre de en medio me ha pegado la torre de en medio tío pues nada pues le voy a dar dislike porque me ha grabado nada mas cuando me mata de puta que te la mata que te la mata que este super sudito uuuh no la torre te la ha jugado te la ha jugado a tope no gane no gane troleala un poco vete 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 que no tengo stun que no tiene stun que no tiene stun que chiste mas mal eh ah te la he matado pisa coge rojo pero esperas que te vaya el buffo y coge rojo eso es venga vamo venga vamo si te entra sudito voy trago no sabes eh no va por lo menos no voy mal la coge dragon vale 666 tío madre mia no me podia haber tocado otro score eh la primera vez que cojo al tion este me lo acaba de comprar yo es la primera vez que cojo al tion que no me joda yo es la primera vez que coja a nidali no me joda si mira 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 esta 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 pero que hace que hace que hace el tio intentando suicidarse guau nidali ha hecho dragon uuuh tengo 300 ms ya ha empezado mis ms si que yo la ultima vez jugué con 2k la anterior partida si 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 yo estaba contigo cuando jugaste con uuh mira que te doy maquina es te estoy grabando eh por destruir el nesio y via Owns al menos pete el inhibidor antes de irse uuh venga distraelas no 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 vamo por eso no pete el inhibidor como lo voy a petar si pego ahi no que no que no no dios adiós ahí te quedas eh ¡pum! ala en toda la boca tío lo peto o que? sí 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 sí, corre 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 corre, que mate que te quiero pelear a mis col- corre 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 corre, corre 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 ¡hush! la monumental tío asesinado como, como reparto eh ¿le asesinado todo esto? loooool, que hostia me tiró tío si le da año ¿Has visto la hostia que he soltado yo con la gu? Buah Buah, chaval Épico, épico, como reparto Tío, yo mátalos antes que Empeore mi score, tío Corre, está el mío ¡Ese, ese, ese! ¡Oh, otro! ¡No lo acabéis! No, 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 la foto, la foto, pero ven para acá Y aquí tenéis un guard Sí GG, señores Bueno, pues espero que haya gustado El episodio 25 De cómo salga Y bueno, tenemos aquí al señor derecha y al nuevo Adiós Seguidme en Twitter